Hola mis amigos, bienvenidos a tips y recomendaciones con DJ Pisgah Mix DJ Pisgah Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Coctemoc, Ekatepec Estos son los tips y recomendaciones con DJ Pisgah Mix El youtuber sonidero de Ciudad Coctemoc, Ekatepec Dale like y suscríbete a nuestro canal DJ Pisgah Mix El youtuber sonidero Amigos, este es el último video que vamos a grabar para todos ustedes Si se dan cuenta, ahora ya agregamos lo que son los Twitter bala, los drivers y los medios Próximamente vamos a hacer un video, la verdad, ahorita no tengo personal para sacar los graves Pero vamos a hacer un video con los graves, los medios, los drivers y las balas próximamente Así que esperenlo, hoy por esta sección, este es el último video, ya agregamos balas, ya ustedes saben el corte de las balas, ya lo expliqué Se conectaron balas, se conectaron balas, se conectaron balas, se conectaron balas, ya explicamos cortes de medios, de drivers y de balas de un lado y del otro lado igual conectamos lo que son balas, drivers o driver y lo que son medios Amigos, amigos, es un pinche audio totalmente diferente No, o sea, disculpen la expresión, o sea, cambia totalmente diferente metiendo esta combinación de balas y drivers Ahorita va a hacer una prueba, balitas y drivers para que ustedes escuchen la combinación, como se oye bien padrote Y posteriormente metemos lo que son los medios, el medio grave Le comentaba a los amigos de mi grupo de DJ Pizga que estos medios graves los trabajamos con un medio sordo Que se escucha fuerte, que se escucha con presencia, pero no lastima No obstante, estas bocinas están aptas para tener un medio agudo Ahora, se conectó el driver con el medio y dio un cambio totalmente diferente Ahora se escucha fuerte y potente y no lastima Y con las balas da un tono totalmente diferente, ya más medio agudo, fuerte y potente O sea, es un medio chula, a lo mejor les invito a que lo escuchen Les enseño obviamente, ya balita conectada, balita conectada obviamente con el cable pelón Aquí estamos en la época de los dinosaurios todavía Y vamos a, pues agregamos otro amplificador Aquí disculpen, aquí es al revés, este en vez de twitters es drivers, este de drivers es twitters Porque no tenía pensado conectar lo que eran las balas Pero pues porque los quiero mucho ya le conecté a las balas, ¿no? Entonces otro amplificador MX4, aquí conectamos las balitas, obviamente salidas de plug Entradas L y R Y ahora pues los sacamos de high Que recuerden que en el high habíamos sacado agudos En el high mid medios, que es este drivers Y en el low mid que son medios graves Que vienen siendo los medios de 15 pulgadas Obviamente poderes en estéreo Obviamente volúmenes ya ajustados Pues ahí está el amplificador de los medios, amigos Si tengo un desmadre, discúlpenme, estoy solito Todo lo estoy haciendo para mostrarle a todos ustedes No le hagan caso a la estética ahorita No peleen la estética, ahorita simplemente vean lo que es las conexiones Los agudos los sacamos de aquí Medios agudos son drivers Y medios de este lado agudos aquí Que son las balas No hagan caso a esto Y aquí los drivers, tampoco hagan caso a esto Aquí drivers y aquí pues amplificador de MX4 Tuvimos que meter otro amplificador para mostrarle a todos ustedes Ya algo más potente, ¿no? Entonces aquí tenemos las balas Aquí tenemos los drivers y el corte Vámonos con lo bueno Ya hablamos de los agudos De las balas, ya hablamos de los drivers Y ya hablamos de los medios, ¿ok? Entonces vamos a proceder En las balas Lo cortamos de Vamos a ponerle aquí 4, 5, 6 Como unos 7K 7K de este lado 7K a 20 Y ya vienen los drivers Que sería un corte de 1.8 A Es 3, 6 kilos 6 kilos más o menos 6 kilos y medios De 100 a 2 kilos Ya los cortes ya los había hecho Ya había hecho pruebas Y pues así están los cortes Obviamente el response se va al 6 Cuando hablamos de drivers y balas 6, 6 Y aquí como es un medio grave Se baja hasta 3 Esto ya lo había hablado El response Quiero mandar saludos Al amigo Víctor Moncada A toda la banda De Estados Unidos También Al amigo Fermín Y a toda la bandota Que nos sigue en el canal De DJ Pizamix ¿Ok? Entonces Ahí están Todo listo Vamos a empezar a probar Primero balitas Para que ustedes escuchen Obviamente Músicas y copyright Mil disculpas La música Yo quisiera poner los temas Los éxitos de ahora Pero desgraciadamente Pues tiene copyright Y no podemos amigos Por cuestiones de copyright Pero encontramos Una cancioncita diferente Para hacer pruebas Con todos ustedes Así es que Ya están las balitas amigos Las balas ya están puestas Una balita Driver y medio Y Vámonos de este lado Balita Driver Y medio Ya listo todo Y vamos a empezar A probar ¿Ok? Éxitos de sonido La chanda Igual de DJ Piz De su música Vamos a darle Y vamos a empezar Con las balitas Volúmenes La bala de aquel lado La bala De este lado Ya están las balitas Balitas Vamos a fijar Las balitas Bala Bala Lado Derecho Bala Lado Izquierdo ¿Ok? Vamos a proceder A meter Los drivers Vamos a empezar Los drivers Driver Izquierdo Driver Izquierdo Voyager Derecho 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 A Hola Vamos a proceder a meter ahora medio Tu cinturita mueve mi bien, por esta rica va esta mujer Baila mi negra linda expresón, para que regue su corazón Tu cinturita mueve mi bien, por esta rica va esta mujer Ok amigos, entonces ahorita vamos a hacer una prueba Ya con la canción que habíamos probado anteriormente Es el Rolas y la Changa, los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas, los sonidos del sabor La Changa y es el Rolas La Changa y es el Rolas La Changa y es el Rolas Hay unas puras balitas nada más, escuchen, escuchen, que suenen, que suenen ahora los drivers. Hay unas puras balitas nada más, escuchen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen. Ok amigos, aquí estamos trabajando un audio bien relax, no estamos clipeando mucho, más bien casi no estamos clipeando. Es un audio relax, ya en el toquín luego sí le damos clipping a las balas y a los drivers, incluso hasta los medios ya cuando nos alocamos, pero es una calidad otro pedo amigos. Así es que ya vieron ustedes, corte de balas, corte de drivers, corte de medios, dos amplificadores, porque ahora metimos balas, no podemos mezclar el amplificador de balas con los drivers, nada de eso verdad, respetar amplificador de, en ese caso balas, drivers, obviamente las salidas que les expliqué, entradas de crossover, salidas con plug de un cuarto, el amplificador que es para medios y obviamente ya las balitas con los drivers, amigos, esperando que les haya gustado el video, esta pequeña saga de balas, drivers y medios, en la cual nosotros explicamos todo, 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 para que ustedes vean cómo está ese show de, pues, el ambiente sonidero, ok. Próximamente estaremos haciendo la prueba con bajos, nada más que los bajos es un poco más difícil de sacar, no tenemos personal, y cuando tenemos personales grabo un video, si no puedo grabar con todos los bajos, los 20 graves, pues, aunque saco unos 8 o este, o 4 graves, este, pues, grabamos y metemos medios, drivers y balas, amigos, para todos ustedes, va, así es que, amigos, esperaba que les haya gustado esta pequeña saga de los medios de DJ Pizga, el, el equipo de audio de, de medios, y bueno, pues, dale like, suscríbete y comparte, espero que te haya gustado, y, bueno, pues, ahí está, ahí están las conexiones, ustedes vieron drivers, balas, drivers y medios, ok. Bueno, pues, amigos, esperaba que te haya gustado el video, tu gran amigo DJ Pizga, siempre en tips y recomendaciones, ahora con pruebas, te manda saludos tu gran amigo DJ Pizga Mix, el youtuber, sonidero de Chedot.com, E-K-T-P, así es que, bueno, pues, echarle muchas ganas al audio, este consejo todo es, porque tu gran amigo DJ Pizga soy, y pásatela, de poca madre, hasta luego.